Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas, justamente de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP27, seguimos hablando. En ese contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que los países del norte se solidaricen con el sur global, un concepto geopolítico que va más allá de lo meramente geográfico. Dijo que lo hicieran aportando 100 mil millones de dólares para la descarbonización de las economías. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michela, pidió a Estados Unidos que respete sus compromisos, pues ninguna nación puede enfrentarse sola a los retos ambientales, ni siquiera la más poderosa, dijo. En ese contexto, trascendió además el reclamo de los países en vías de desarrollo que piden a los ricos más contaminantes pagar por el daño causado con sus emisiones. El mandatario de Kenia, William Ruto, consideró justo y adecuado tomar medidas en la COP27 para reconocer las necesidades y circunstancias del África. En tanto, los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro respectivamente, llamaron a crear una alianza en defensa de la Amazonía. El presidente de Bolivia, Luis Arce, rindió cuentas ante el Parlamento sobre su gestión en el último año. Arce hizo referencia a que a pesar de la pandemia y tras el golpe de Estado a Evo Morales en el año 2019, su gobierno trabajó por la construcción del Estado y la democracia. El mandatario boliviano ponderó el esfuerzo para retomar la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento económico con justicia social. Sus declaraciones sobre el avance del país tienen especial significación. En medio de los intentos fallidos del gobernador Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico de Santa Cruz de desestabilizar a Bolivia. El ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía, Faith Don Mesa, informó que su país ya comercia en rublos con Rusia en sus operaciones del sector energético. Anunció además que en los próximos meses aumentarán las transacciones en esa moneda. Don Mesa también ofreció detalles sobre el centro de distribución de gas que planean crear ambas naciones. Se trata de la mayor instalación de transporte gasífero para la venta a terceros países, especialmente europeos, lo cual permitiría, entre otras cuestiones, regular los precios, vender a montos razonables y evitar la politización de la provisión del hidrocarburo. El ministro de Energía turco precisó que su país está considerando la creación de un mercado gasístico internacional. Y cierra la jornada de elecciones legislativas o de medio término en Estados Unidos, cuando ya más de 40 millones de ciudadanos votaron previamente y hoy, de manera tanto presencial como por correo, se siguieron recibiendo boletas. 35 puestos en el Senado están en juego, así como todos los asientos de la Cámara de Representantes. El presidente Joe Biden afirma que la democracia estadounidense se decide en estos comicios. y otros aseguran que el tema que promoverá el voto será el habitual, la economía.